que tal gente buenas tardes ahorita les voy a decir como vamos a hacer ahora un trastero y voy a mostrarles algo leve fácil como hacer un trastero para estar y le llaman trastero a la cena y en algunos lugares le llaman trastero entonces aquí voy a mostrarles como lo vamos a hacer fácil, facilísimo, rápido esta como hacer un trastero asi que yo les voy a mostrar inmediatamente o rápido como esta de fácil solo son algunas piezas de madera las que hay que hacer que tenemos aquí y se los voy a enseñar ahora no 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 ります ahora si va esta es la buena esta es la buena esta es la buena señores ponsela arriba Ram para que no esta es la buena algo es decir la música está muy bien es decir esta es la quarta es la quarta y acerba ¡Gracias! 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 Ya podemos calarlo, miren Atrás va el plato, que tiene este que no es eso esta varita pones el plato aquí, ya no se cae y aquí pones los vasos y ya sirve ya funciona ya quedo quiero asi que ponmele like pero like de los grandes no como este, este esta chiquito esta chiquito, perdonan que me pongan un like grandote, bailador esta chiquito pero bailador, un like como ese un like como ese please pues nada, y checale ahi coméntale si quieres que hagamos una banca, una, una, como se llama una mesa, un banco una banca, una pase de cama o algo asi que quieras que hagamos, pues aquí lo hacemos si hay algo que se te ocurra coméntamela ahi y pues lo hacemos, lo hacemos y ya, coméntame algo y hasta te lo damos, no? ahorita que ya llegamos a un chingo de suscriptores te lo vamos a regalar ya 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 ya